Hola gente, hoy trataremos de hacer algo distinto, una clasificación herpetológica del FSLN. Echaremos un vistazo al estanque de la dictadura para clasificar algunos de sus especímenes más lechosos. Es decir, no hablamos del típico trabajador estatal forzado ahoritar se queda y donar un buen tuco de su salario cada mes para la causa. Hablamos de los anuros que hasta cuando roncan proban. Entre ellos están los históricos. Generalmente hablamos de gente cuya vida fue tristemente definida por la lucha armada, pues fue el único momento en que se sintieron de alguna manera relevantes. Y por eso se agarran con uñas y cola a cualquier oportunidad de revivir sus días de gloria, que es como diplomáticamente le dicen a eso de matar gente. Los orteguistas. Alguna vez se tomaron una foto con el comanche, le cuidaron las espaldas o le suministraron alguno de sus gustos peculiares y por eso se sienten con la autoridad de escupir en ruedo. Detestan al achayo, porque sobre todo, como buen revolucionario, la idea de que una mujer mande tanto como un macho se les hace muy neoliberal. Los chayistas. Chabalada, agarrabara y multiusos. Son los PTM de la señora de los chanchullos. Sirven de relleno para fotos, guardaespaldas, paramilitares, troles, mandaderos, pasaagua, chinean micrófonos y pedicuristas de la primera dama. De esto último no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Las bases. Le dicen la base por no decirle el bagazo. Son gente a la que el FSLN le exprimió la juventud, el cerebro y el bolsillo y no dejan de darle gracias por ello cada día al comandante. Envidian al vecino y no pierden oportunidad de quemar hasta a su misma familia si le sueltan unos 200 pesos. Con ello se dan por bien pagados pues no tienen conciencia de valer un centavo más. La nueva generación. Son esas criaturas que luego de ser opositores pura sangre vieron la luz del sol que no declina y aladito el fajo de billetes y decidieron cambiar sus trinchantes por cepillos. Piensen en los Navarro, los Osuna, los Pastora. Uno creería que los otros sectores del FSLN les indignaría que a estas criaturas a quienes nunca les costó la causa viva mejor que a ellos sin nunca haberse jodido. Pero la verdad es que para indignarse primero hay que tener dignidad y esta gente la perdió toda desde la masacre de abril de 2018. Bueno, eso es todo por hoy. Viva Nicaragua Libre, cambio y... ¡Chao! ¡Chao! Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad. La política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.